Soledad Soledad, tu pueblo te espera Soledad, sola tú no estás Soledad, soledad de hueva Soledad, soledad Soledad, tu pueblo te espera Soledad, sola tú no estás Soledad, soledad de hueva Soledad, soledad Cuando llega octubre se va a conmemorar El día de regreso de mi soledad Que cuando llega octubre y en mi corazón Te veo saliendo a la vez que el sol Llevo un año esperando, madre Oh, qué eternidad Cuando te veas saliendo no podré aguantar Soledad, tu pueblo te espera Soledad, sola tú no estás Soledad, soledad de hueva Soledad, soledad Soledad, soledad Repique de campana en tu casa hermandad Anunciando la vuelta de mi soledad Ya suenan los cohetes Hay que nervioso está Este pueblo de hueva por verte pasar Llevo un año esperando, madre, ojo que eternidad Cuando te veas saliendo no podré aguantar Soledad, tu pueblo te espera Soledad, sola tú no estás Soledad, soledad de hueva Soledad, soledad Soledad, tu pueblo te espera Soledad, sola tú no estás Soledad, soledad de hueva Soledad, soledad Soledad, soledad de hueva ¡Vamos con nosotros! Soledad te pusieron, centro y corona, centro y corona, ráfaga media luna, manto amapola, ráfaga media luna, manto amapola. ¡Qué alegría! Llega la primavera, mes de María, y hueva a ti te espera con alegría. ¡Vamos con nosotros! Te vas meciendo y en tu cara, tu pelo, acaricia el viento, y en tu cara, tu pelo, acaricia el viento. ¡Qué alegría! Llega la primavera, mes de María, y hueva a ti te espera con alegría. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Y viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva!